Ya empezando a entrenar ahorita con una pequeña gira por la República Mexicana, pero ya preparándonos, ahorita todavía comiendo, ya vamos a regresar otra vez la otra semana a la dieta, al entrenamiento y esperar lo que siga, esperar, entrenar hasta que el UFC me ponga día y fecha de mi pelea, prepararnos ya para una pelea. Esperamos que salga todo perfecto, me saque un poquito UFC de mi horario de entrenamiento, es una semana, pues es un sacrificio que se tiene que hacer para darle un poco de publicidad al deporte, algo que todavía no tiene México es mucha publicidad en este deporte, entonces es el primer mexicano que venga a hacer una gira para esto. Sí, pues ha sido un boom, la verdad yo quedo sorprendido, no me la acabo de creer de lo que Goyito Pérez se ha convertido en Monterrey, no solo en Monterrey, en toda Latinoamérica. Estoy muy feliz, con un gran peso, porque eso contribuye una presión, un gran peso a mis espaldas de representar a toda esta gente bonita, a todos los regios, a todos los mexicanos y a todos los latinos. Y hoy si me quiere, estoy esperando solamente fecha y a seguir entrenando, no, o sea, entreno, todavía no tengo fecha, pero preparándome, que sea lo que Dios quiera, lo que venga, que quiero estar este año más cerca o ya peleando por ese cinturón, es ahí donde me visualizo, me visualizo como un campeón, el primer 100% mexicano campeón de esta liga, de la número uno de todo el mundo, ahí es donde me visualizo y si no es en este año, será en otro año. ¡Gracias!